Aquí tenemos unas visitas desde Sonora vinieron. ¿Cómo se llaman? Cristina. Cristina y Norma. Norma. ¿Y qué me platicabas? ¿Cómo ha estado el desarrollo allá en Sonora? Pues desde que está el licenciado Durazo, Sonora ha crecido económicamente. Antes el agua estaba acaparada solamente para los funcionarios ricos y había cerveceras, las minas, la de Cananea, donde hubo tanta matanza, tanta... ¿Contaminación? No, contaminación. Contaminaban el agua con cianuro. Tenemos el río Sonora contaminado, todavía no se puede descontaminar. La gente ha estado enfermándose por beber esa agua. Gracias a que llegó Durazo, se está tratando de purificar esa agua. Ah, ok. Sin embargo, ya las... Por ejemplo, Hermosillo, que era una de las ciudades importantes, pero tenía muchísimos baches, ya se está arreglando el bacheo, ya va mejor. Durazo es mano derecha de AMLO y fiel y constante y sigue la 4T como debe de ser. Sin duda. ¿Y ustedes cuándo llegaron? Antier. Antier, qué bien. Y nada más vienen a la marcha. Sí. Qué bien. ¿Y qué otra cosa es que les motivó venir a apoyar al presidente? No está solo. No está solo. Todo el pueblo está con él. Y pues nada más una demostración, nada más de... Ayúdenme, aquí estamos. Claro. ¿Aquí lo vieron ahorita que llegó? No, no pueden verlo. Qué lástima, pero la verdad es que es una emoción apoyar al mejor presidente de México. ¡Viva México! ¡Viva! Yo pensé que yo me iba a morir sin ver a México libertado, liberado. Es increíble, ¿verdad? Pero mira, ya me puedo morir tranquila sabiendo que mis hijos y mis nietos van a estar en buenas manos. Qué bien. Ya no me importa. ¡Vérenlo! Es una gran esperanza, ¿verdad? Claro. Bueno, pues muchas gracias y felicidades. Diviértanse. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. ¡Viva México! ¡Viva! Arriba Sonora. Arriba Sonora. Un abrazo, gracias. Bueno, pues aquí tenemos participantes de la marcha. Aquí vamos. Vean ustedes. Son las nueve. ¡Foto, foto! ¿Cómo te llamas? Hola, soy Rony. Rony, mucho gusto. ¿De dónde vienes? Pues yo vengo muy del norte, 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 norte. Ajá, ¿de la ciudad o del país? Sí, de la ciudad. ¡Ah, qué bien! Bueno, pues bienvenido. Gracias. Estás muy chavo tú. Sí, pero pues yo veo todo lo que se arma aquí, el relajo. Ajá. Y se pone bonito, ¿no? Es una fiesta ahí. Una fiesta, una verbena. La vez pasada de Lina anduve por esta zona, donde venía la marcha de los que apoyaban a Lina. Lina y no se toca, dice. La vibra es distinta, déjame decirte que la vibra es muy distinta. No soy muy fan de venir a estos eventos, pero la vibra es como... De fiesta. Distinta, sí, es como distinta. Entonces ahorita estaba en Reforma 222 y bueno, pues veo toda esta fiesta. Sí, es evidente distinta la fiesta, no sé. ¡Qué bien! Bueno, pues felicidades. Hay que disfrutar esto Cambio en México. Saludos y pues caminen. Alzócalo, llénelo. Así es. Bye, hasta luego. Bueno, pues aquí está también la bendita juventud. De acá vienen todos. Vean, ya ya está, está a reventar allá. Vean ustedes. En las avenidas central, está a reventar. Y bueno, ya hasta se quedaron atrás los camiones de prensa. Vean. ¡Hola! ¿Cómo están? Miren nada más. A don Eric, ¿verdad? Erick, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Don Eric, ¿qué tal? Miren, aquí un poquito, porque batallando con el internet. Oiga, don Eric, qué gusto saludarlo. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Es un placer y un honor, ¿eh? Ya ve que el presidente ya hasta lo reconoció. Véngase, porque nos van a empujar. ¿Qué se siente que el presidente lo haya mencionado? Ah, es un gran honor y una gran responsabilidad, porque ahora se cuida mucho lo que dice. Sí, así es, porque así nos ven, ¿verdad? Así es, así es. Qué bien, qué orgullo, ¿no? Participar de esta historia de México. Así es, estamos viviendo unos tiempos, como dice el presidente, muy interesantes. Muy interesantes. Y aquí me dicen algunos compañeros de Sonora que no se imaginaron vivir este cambio. Yo tampoco, ¿eh? No, 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 yo, como escribí hace algunos días, sí, digo, tengo 63 años y nunca me había tocado. Un chavo. Nunca me había tocado estar orgulloso de un presidente de México. Así es. Nunca me había tocado. Es que es increíble lo que está haciendo, hay que seguir apoyando este cambio, ¿no? Así es, tenemos que... Abajo los corruptos. Tenemos que acabar con la corrupción y tenemos que terminar esta transformación que apenas empieza. Así es. Bueno, pues me dio mucho gusto saludarte. El gusto, obvio. No te vayas, voy a cortar este video y ahorita seguimos platicando. Ándale, pues. Nos vemos en el siguiente video.